¿Qué es la policía de Sanja? Hicieron una entrevista y me mandaron a Servivar. Servivar fui deportada el viernes a las 5 de la tarde para Palma Soriano. Servivar fui deportada el viernes a las 5 de la tarde para Palma Soriano. Servivar fui deportada el viernes a las 5 de la tarde para Palma Soriano. Gracias.